qué gran sábana bienvenidos a divagando podcast gracias por estar viendo este episodio a los que nos ven y nos escuchan a través de facebook de youtube y a los que solamente nos está escuchando a través de ancho punto fm y spotify estamos de vuelta y está de vuelta acá en mi carnal el el danny danny belmont con la señores hola cómo estás como está el cabuto pues ahí estamos llevándolo un poquito más pero bueno hay que cuidarse y bueno pues muchísimas gracias de nueva cuenta como ya estoy de parte del estado de spotaku tv el estado les traemos un podcast nos vamos a recordar un poquito este cómo fueron cómo fue la publicidad para nosotros como llegó la publicidad de los videojuegos a nosotros y obviamente para hablar de ese tema pues tenemos que hablar de uno de los pioneros en ese ámbito que fue gus rodríguez la revista club nintendo nintendomanía y todo lo que se vino desenvolviendo a través de los años 20 en las de 25 aniversario y curiosamente me estaba acordando de que el primer la primera revista que lanzaron precisamente tenía un mario bros con una especie de paracaídas como que bajando la ciudad de méxico con éste se veía la el ágil de la independencia no como que exactamente la llegada no exacto que llegaba nintendo a nuestro país no se ha consolidado ya y creo que comentaba el gus rodríguez que había tenido problemas con esa portada no sé si con parte de alguna empresa lo vieron no me acuerdo muy bien pero comentaba que habían tenido problemas por pulsar el ágil de la independencia y bueno la revista club nintendo pues mucha gente desde los noventas pues debe de conocerla los que fueron han sido jugadores desde un poquito de parte de los 80 hasta acá pues yo creo que la han de conocer sabían las acciones que tenían los que te enseñaba trucos no te decía exactamente cómo terminar el juego porque decían que será un como que un reto personal lo que tú deberías de ponerte para terminar el juego pero si te daban ciertos tips que te ayudan bastante a terminar algunos juegos difíciles como battle toads como como creo que también tocaron el tema de contra por ahí y yo estaba leyendo el otro día la número uno de que nintendo y veía que tenía muchas secciones en ese momento tenía muchas secciones porque tenía la sección de doctor mario tenía la sección de este mareados mareados y bueno tenía de todo un poco que también te daban querían ir a conocer a ti como jugador que había detrás del videojuego quien quien lo había creado con de dónde venía entonces hacían como que un en un trabajo también de investigación y que le llevaban al lector no solamente entretenimiento sino también datos interesantes datos importantes para que uno fuera más allá de lo que vi en la pantalla no que fueras un poquito más allá para conocer quienes sean los creadores de los videojuegos este cuando como llegan los videojuegos me acuerdo que en ese capítulo te aconsejaban no pues no compres adaptadores o algo así que no van con tu con tu consola ni intento porque se pueden se pueden romper y yo cuando lo leí lo leí de nuevo me empecé a reír porque este en esa época nosotros teníamos un famiclón entonces era una especie de digamos family chino nombre este clonado de japón y usamos un adaptador un adaptador para que los cartuchos de nintendo los viviera los leyera ss esa consola porque el grado entra era más pequeñita entonces nosotros así fue como empezamos a jugar nintendo hasta que un primo le regana un nintendo ya era toda una sensación no mario bros 1 mario bros 3 dispararle al pato y a los discos estos con una zapper y bueno fue todo fue toda una locura pero a partir de ahí nosotros empezamos a comprar las revistas a veces compramos algunos cómics de disney y de repente otros de lo que encontramos ahí que fuera de entretenimiento pero si un lugar a dudas creo que la revista que un intento fue la que más más llegamos a comprar nosotros de amigos vecinos primos a la que más compramos la leyamos completa de una revista muy interesante ahora que la voy a leer te dio este tenía secciones muy buenas y datos muy interesantes que te transportaban otro otro mundo ahorita lo podemos ver a través de youtube en reseñas y en documentales que la gente te hace que así como nosotros que nos gustan los videojuegos y investigan y te muestran contenido de algún videojuego en aquel tiempo pues tú lo leías no sé hasta qué revista llegaste a comprar o qué número de revista fue donde tú descubres descubres esa publicación del club nintendo y dices ahora le de aquí soy y la empiezo a comprar ah no pues yo realmente pues si tuve la oportunidad te digo había un restaurante que se llenaba muchísimo creo que lo mencioné en otros programas de se llamaba ritz que estaban en las galas hasta las galas llega llegaba un montón de revistas ahí y llegaban muchas revistas norteamericanas y me acuerdo que vi nintendo power lo compré me gustó pero la verdad en aquel entonces pues vaya eran productos muy caros pues no haber no haber un distribuidor tan directo y bueno y todas esas cuestiones de oferta digo yo te podemos platicar de eso pero pues aquel entonces decías ay no está muy muy elevado su precio comparado con todo lo demás que había cómics y demás revistas de para dama o para caballero para hacer un una revista de videojuegos y ya sea muy caro pero y luego y luego viene también el idioma estaba en inglés pues obviamente en ese momento tu nivel estaba por los suelos si ya al final a finales 80 creo que fue en el 89 creo que salió club nintendo cuando llegó vi el comercial vimos los comerciales creo que es con mi hermano y mejor este me acuerdo que mi hermano lleva clases de inglés en el centro casi lo veo ahí de una vez y tú sabes que en el centro las revisterías estaban igual no casi estaban en cada esquina era una muy padre una época mucho del centro no y si saliendo salí mi hermano y me acuerdo que lo vio llegar casi dice venía empaquetadito y dame mi revista de creo nintendo y si no y se maravilló pues con la portada que traía y pues sí casi casi lo leímos ahí los dos juntos de ahí me estuvo padre porque ahí fue cuando viene la segunda edición igual me acuerdo mucho la portada fue super mario world y ya hablaba del como dices tú de la información hablaba del super nintendo y pues fue increíble porque dices tú agua o sea está el nintendo y todavía van están trabajando para otro nuevo y se veía mucho mejor te lanzaba imágenes de super mario world super goals and ghosts eran como 3 4 5 juegos pero ya con esas gráficas de aquel momento de 16 bits no pues ya tú te ilusionabas demasiado no sí claro que sí fue 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 padrísimo ver una revista ya ahora sí como mexicana que pues ahora sí que también de hispana no hispanoamérica porque realmente igual llegó hasta argentina chile y demás no al rato te enterabas no pero sí fue muy padre no la la evolución que tuvo y y bueno desde ahí no me quedé hasta que yo creo que como hasta cumplió unos 19 años yo creo club nintendo ya lo dejé de comprar lamentablemente yo creo que menos eh porque ya ahí llegó donde ya llega el nintendo 64 bueno ya me estoy adelantando demasiado pero llega el nintendo 64 y como y nada más estaba con nintendo pues obviamente ya estaba la competencia con sony pero bueno eso ya lo hablamos más adelante pero sí fue muy padre la evolución de club nintendo si te acuerdas no de las portadas eran increíbles como fue mejorando la edición de que al principio era no sé cuántas páginas tenía no se te acuerdan como 40 no si no llegaban no llegaban a no no rebasaban las 40 me parece 32 36 40 más y era así delgadito y te digo y luego cuando su formato de libro que hasta ahí quedó que le dicen con la pasta dura de la orilla el hombre el lomo ya casi porque ya era como una especie de libro el lomo igual me encantó esa evolución porque ya bueno aquí más aquí lo traigo este al juntar las 12 porque la edición mensual bueno no se ve aquí en una figura ándale y cuando tú los juntabas todos los 12 del año juntaban una imagen y ya era de super smash bros de mario bros este de de alguna final fantasy y eso fue increíble y aparte todavía cuando empezó la revista y nadie se había fijado hasta que ellos mismos lo dijeron que en la portada traía el famoso rombo escondido porque club nintendo lo distinguía los rombos de por aquí entonces este en sus portadas venía de que lo buscaran no y me acuerdo que él viene la sección de cartas y luego había gente que no lo encontraba y empezaron de que cuando llegaba la nueva edición en la nueva edición del mes ahí decían dónde estaba el rombo y ya era padre como dices tú porque con mis primos y algunos cuates decíamos oye encontraste el rombo no que si está por acá por allá y a veces no sabemos hasta que esperamos la nueva edición era algo muy padre no sí y lo interesante desde la revista club nintendo es que le daba algo más le daba algo más que hacía el lector más allá de leerla sino que le daba más de leerla le daba también entretenimiento que a ver dónde está la figura que creo que fue una revista pensada en en que muchos pudieran coleccionar la por eso desde lo que me decías de los lomitos estos que al final de los 12 tomos hay una imagen ahí no de algún videojuego y eso hacía que tú coleccionar en la revista y también las tengo todas mirar desde este año desde el 2000 y perdón la de 1990 y no sé que ese está bien ahí está ahí está colgada mi colección está puesta y tiene todas las imágenes y siempre como entonces hay un plus ahí para consumir la revista yo creo que muchos no sé en mi caso entre amigos y primos lo que hacemos es que al principio como para una revista y la recortamos recortar las figuras que más nos gustaban de los viejos y los pegamos en las libretas en los libros ya lo que hacemos con al principio con las revistas o los cómics que leíamos en ese tiempo de de disney la revista la revista nosotros no le íbamos a coleccionar como tal porque a veces yo compraba una un amigo compraba la de la siguiente edición la intercambiábamos o la prestábamos ya no la regresaban entonces no tuvimos la oportunidad de coleccionar y aquel momento pues que uno coleccionar algo como que no no teníamos que bueno yo no tenía como que esa idea de coleccionar obviamente que ahora me gustaría tener todas las revistas y toda la cosa no por ahí hay un proyecto hay un proyecto de fans de la revista que han escaneado todos los tomos y tú la puedes leer en línea entras en la página pero mientras entras y empiezas a objear la empiezas a objear así virtualmente y ya te pones a leerla estoy leyendo el primer año y este y es interesante es interesante ver todos los puntos de opinión de los videojuegos que tenían en esa época y todo lo que lo que lo que ellos podían investigar y te pasaban el dato para que tú supieras a detalle como se llaman a cabo las conferencias de aquella época pero ya ves que en aquel momento pues no se cubría tan con tanta facilidad en las noticias como como hoy y era más es más difícil que nos llegara toda esa información para que al final de cuentas pues este pues rodríguez y pepe cierra pues siempre como que a lo que le daban importancia no lleva la lector lo que sabía que le podría llegar a interesar bueno y pues si ya claro de con esto de club nintendo pues sale nintendo manía también que fue un programa boom que se hizo en aquella época y sale con rodríguez con su hijo javier rodríguez y ese porque era súper extraño cuando nosotros descubrimos cuando yo personalmente descubro que que el chavito que sale y era su hijo es como que que su hijo fue extraño no descubrir esa parte que es su hijo no pero de repente no se puede una buena y otra ya uno se puede analizar o sea que hacía un señor grande en la casa un niño yéndolo visitar los sábados la cuestión es así pero fue interesante no porque éste igual era como ver la revista de club nintendo pero ya hecha programa de televisión a pesar de igual de las limitaciones de captura de vídeo en aquella época porque a veces te capturaban con una cámara así literal con una cámara como hacen las películas piratas de los estrellas que te la graban directamente la pantalla de repente que ciertas cosas fueran así y presentarte no presentarte los videojuegos y tratar de de que tuvieras tú una visión lo más cercano a la realidad de cómo serían los gráficos de la consola y como nos tocó vivir no la la época del salto de generación de nintendo a super nintendo oye darte cuenta de los gráficos cómo cambiaron super mario bros en otros en otras sagas que ya veníamos jugando de nintendo los 8 bits luego pasa a super nintendo los colores la paleta de colores queda un poco más amplia todo eso y que lo puedas ver en la televisión en aquella época como comentamos la vez pasada era una aventarse toda la mañana el sábado cabello del zodiaco ni te toma ni en caballos del zodiaco no sé cómo llega el programa solamente sé que prendiendo televisión y ahí están hablando de videojuegos y luego yo estaba trabajando en un juego y esperaba yo a ver si lograban hablar de ese videojuego para anotar alguna clave para anotar algún password para anotar algo interesante que te ayudara con el juego y una interacción que fue también más allá de solamente un simple programa de televisión lo mismo que hicieron con la revista no sé cómo te tocó a ti vivir la época de nintendomanía a padrísimo y pero antes de llegar a ese tema de nintendo igual como esto de la revista vuelvo un poquito atrás algo muy importante y me gustó muchísimo como esto de la información y también igual como empezó la agarrar mercado como estos los videojuegos de hecho aquí lo tengo bueno ya como dices tú la e3 pero antes en los 90 bueno ya existía había un evento fíjate presenté por la revista me enteré en en chicago hacían un evento que se llamaba el ses que es de costume electronic service algo así de es muy famoso y entonces todas las marcas pero obviamente de refrigeradores este aires acondicionados todo lo que sea ahí se reunían entonces ahí había un pedacito ya estuvo de videojuegos donde entraba nintendo o sea o sea es decir los de tokio llegaban ahí nada más les daban un pedacito casi ahí lo comentaba ellos casi nos daban una esquina ah bueno presentó tu producto ahí en esquina y que dios te bendiga bueno buda te bendiga a ver cómo te va entonces exactamente a ver cómo te va porque no le daban importancia a esta gente a a a esto pues a los videojuegos no como decíamos igual en otros programas decíamos de que ibas a la sección de juguetes y peluches y ahí encontrabas el set de videojuegos no sí lo mezclaban entre los peluches y juguetes de niño y niña creo que en 1994 fue cuando empieza la e3 o sea ya una exposición grande no sé la verdad igual a él creo que tú lo intentando y lo debe decir quién empezó toda esta industria realmente pero realmente si nintendo platica como le lo lo arrinconaban ahí que no le tenían esperanza su proyecto y pues mira cómo fue enorme la e3 y los y ahorita no a los costos de un boleto y tan cotizados no lo que tú quieras no llegué a un momento que llegaban las tres marcas no y no nada más era nintendo ya era nintendo sony xbox y todas los demás que se metían de tecnología o sea ahí fue todo lo contrario porque entramos a la tecnología de las teléfonos y demás y empezaron ese evento y bueno en fin y lo que conocemos en las revistas siempre me fue que al final decían no y nos vamos de viaje tenías que esperar un mes para ver esas imágenes de ese viaje que hayan hecho como comentas tú cuando llegas y prendes la tv y si ves un show como nintendomanía yo ya había visto algunos por parte de cablevisión obviamente en inglés pero como que no le daban esa chispa nada más salían así yo me imagino que igual como méxico empezó este no le daban mucha importancia a los videojuegos como eso estuvo una moda pasajera y se acabó me acuerdo que el programa no duraba mucho así acá esto y pum adiós me acuerdo que salían dos vatos en una silla lo que más me acuerdo y terminaba pero te digo al ver club nintendo este señor la verdad que sí tenía muy buenas ideas pues ahora sí que ya ves que los fondos la temática de nintendo la verdad eso ayudó muchísimo sí quizá tuviste eso medio gacho de que llegaba él el este señor el con el hijo de apreciado fue ya de grande yo decía yo no ándale pues yo yo al final decía yo no pues yo es como cuando llegan mis primos a mi casa y que estás jugando no pues tal cosa y siéntate y si yo ya tenía 15 16 años y dices tú oye te sigues jugando videojuegos allá no pero bueno pero tú dices tú no pues es que a mí me encanta es a mí mi mundo entonces sí fue padrísimo tú como viste el salto de nintendo bueno vimos una revista de super nintendo cuando llegan las primeras ya imágenes ya como se ve en vida real este en vídeo en nintendo 64 o sea igual no fue un boom que ya de ver los gráficos en vida y ya no verlo nada más en papel que a bueno pues se ve padre no se aprecia no si no si fue padre la esa evolución y que no ha llegado a ese programa pues después también tuvo su evolución no este nintendo manía porque pues se agregan otros conductores pues ahí estaba daniel que te es consigo tu tocayo no es el dencho es el hecho mag y mag y heige estaba este ándale este otro chavo que este apellido a thatcher uno de los uno de los tachers y este y otra chava por ahí marca y otra chava que era actriz bueno que es actriz de tema azteca que por cierto es muy guapa siempre mucho esa muchacha este junto coge y ya es que en esa época y mag y era la él era la atracción ahí de feminista quien no estaba enamorada de esa mujer en esa época y yo igual cuando estábamos en la parte de rumba igual cuando estábamos iniciando la prepa unos pocos no puede ser lo veía por estas dos niñas y siempre con seman otra conductora que también es actriz también muy guapa la muchacha si no me acuerdo y estuvo en el final de nintendomanía me acuerdo es que duró muy poco si a veces estaba luego no está me imagino como dices tú por su otro trabajo de actriz no se veía mucho y luego también ya ves que gus rodríguez dejó de salir un poco en el programa porque como estaba trabajando en televisa con ingenio derbez porque ese es otro no puede salir es otra cuestión de gus rodríguez de que mucha gente piensa que solamente estuvo en nintendo y en la revista con internet no también trabajó muchos años con gente de derbez con anabel ferreira trabajó en algunos noticieros en secciones de humor este también ayudó al doblaje de la actuación de guiones de películas como ralph este que otra peli asas inscrit también creo que también trabajó en ese guión también trabajó en millón de píxeles de adam sanders también trabajó ahí no sé si viste esa escena donde está el pequeñito en el carrito este de pacman y dice a darle maníacos bueno pues ese es ahí te das cuenta ya sé que trabaja en el guión y si trabajo es seguro y tratan en la adaptación del guión para para esta película le pidieron asesoramiento lo contó en una conferencia de píxeles y yo dije estas frases déjenlas en inglés porque los que el taller al que va dirigido esto es a jugadores entonces ellos van a entender van a comprender y le dejaron esa parte de darle maníacos ahí se le metieron para como un guiño no como un guiño para darle a nintendo manía y también estuvo trabajando como director de escena de vecinos escribió guiones para la familia peluche bueno era un personaje que era muy creativo en muchos ámbitos no solamente la publicidad sino muchas cosas entonces éste de repente era extraño ya no verlo nintendo manías y escuchar no algunas secciones que pero nada más se escuchaba dirías tú mandaba sus cápsulas y decía no pues si tenemos el review de tal juego o fuimos de viaje porque igual seguía viajando y traemos la información pero lo veíamos físicamente pero nada más estaba su audio y vídeo no obviamente pero si la verdad si yo extrañé ese cambio pero si lo seguí viendo yo dije no pues hasta el final porque al final realmente lo que nos unía la información de los videojuegos lo que se venía y ya pero fíjate que bueno obviamente pues estaba la 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 tv azteca pues había como te dije que comenté que había hecho su unión con nintendo porque estaba con bandai pues estaba en el boom del anime también llega este programa con consolidan el contrato de cinco años y me acuerdo que es que empezaron las revistas por otro lado pues la competencia entonces mejor que llega game pro creo que también por ahí empieza ya sus fininos hay un poquito atomics yo me acuerdo y ya anunciaban en la playstation de sony entonces ya sí como que oye ya ya hasta aquí me voy a quedar ya ya hay otra cosa pues y si y realmente cuando iban ellos a la e3 pues cubrían como dices tú lo de nintendo por por lo que tenían no el el convenio y y nunca marcaban a sony ni a otras otras demás y esta revista pues cubría de todo no pues tenía algo que dar diferente pues por para llamar la atención y pues bueno de por sí ya no necesitaban tanto como club nintendo mucha porque realmente ya los mismos juegos te llamaban la atención los que se venía y bueno y tuviste el salto gráfico la multimedia todo 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 eso que se venía y y las grandes compañías pues ya que se estaban pasando ya este sistema de sony o sea la verdad se veía ya algo crítico para para nintendo y y dreño de hecho así lo fue pues porque realmente el 64 estuvo padre su boom fue increíble no lo voy a negar pero pues lanzó muy pocos títulos y pues ya estaba la la play de sony y había un montón de juegos y lamentablemente bueno no por bueno sí lamentablemente los juegos de arcadia que nosotros estábamos jugando luego lo hacían los sport ahí luego bien juegos japoneses como el de battle nato shinden y ahí estaba pues en el cd entonces ya ya no había para dónde verlo en ese aspecto de de nintendo ya se veía que había un declive sí 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 porque pues prácticamente pues la revista tanto la revista como el programa pues era exclusivo de nintendo no de ahí el nombre club nintendo nintendo manía pero ya después muchos años después llegamos con la sorpresa de que un regresa de gur rodríguez power of the game mercy fue para hacer para los gamers es que lo que lo confunde con cero control pero primero fue power of the game después y lo interesante es algo como lo interesante fue en volver y verlo y que en el primer capítulo te recordarán el final de nintendo manía no hacerte volver a ese momento de cuando se despiden del programa y tú dices yo creo que voy a hacer mis en mis sábados en la mañana si ya no está nintendo manía regresar ese momento exacto ya ni le veías dirías tú como los memes no cuando se ponen a llorar que termina tu anime tu novela sí porque dices tú termina caballeros del zodíaco y luego te quitan nintendo manía dices tú oye no pues ya no sé ya no sé que hay más el sábado sí entonces este ver ese capítulo donde te recuerda nintendo manía y después volver y fue un programa más más rápido más ágil más más conductores información más rápida este xbox es playstation nintendo y abarcar a veces hasta también de pc ya un panorama mucho más amplio mucho más adaptado a la situación de ahora y igual este ver a varios personajes ahí no regresa este por ejemplo este claudio de gamers y era interesante verlo ya no me acuerdo cuánto tiempo duró el programa y no me acuerdo yo todavía en la televisión en ese momento lo estaban pasando en la tele y minutos después lo liberaban en youtube y lo volví a ver no sé cómo cómo qué te pareció a ti ese ese regreso de de gus rodríguez no pues fue padrísimo pero pues la verdad igual no digo que por está por las redes sociales yo no vi el anuncio o sea si no es que casi de de chiripada lo alcancé a ver pero como dices tú la facilidad de la tecnología terminó el programa si lo alcancé a ver me acuerdo este y lo volví a ver como dices tú pero sin duda alguna creo que lo volver otra vez porque me gustaba mucho el inicio como dices tú porque iniciaba de que era entonces del año 2000 pues con precisamente este con con celda veía ocarina del tiempo con esa escena donde va a dejar la la espada maestra en el templo del tiempo este aquí pues aquí una evolución de club nintendo me acuerdo que aquí lo regresé a comprar porque me adquirí un nintendo 3ds y venía celda pues un port que hicieron para el sistema y les quedó genial sí entonces me gustó muchísimo ese y el título igual impactaba power of gamers y quién sabe si porque la verdad duró muy poco no sé qué problemas habrá tenido con esa dicha televisora creo que no sé creo que fue cuestión de renta de espacio no de él pues es que están en televisión es bueno igual es una lana el tiempo ahí cuesta caro muy caro la televisión es muy cara y antes pues acuérdate que con nintendo manía pues la empresa la empresa daba la lana no la razón y no daba la lana y acá no acá creo que la tienda gamers a la encargada de llevar el punto con rodríguez creo que a los productores ejecutivos los que soltaban la lana para que el programa se llevar a cabo y tuvo tuvo buena aceptación el programa dio mucha gente lo veía y este y te dabas cuenta porque terminaba en la televisión y muchos se iban a youtube y lo seguían viendo por allá tenía bastantes visitas y así pero creo que sí creo que fue por cuestiones de dinero del cambio del espacio el tiempo que tenían que pagar ellos ahí creo que si les consumió bastante entonces dije no pues mejor vámonos a pues ya lo veremos este otro se fueron a cable visión me parece creo cuando ya sacan no sacaron cero control creo que estaban en cable visión en un canal de televisión cero control igual los mismos tintes otro nombre seguía a todos los rodríguez ahí junto con el hijo y también fue interesante a ese sí ya le perdí un poquito la pista porque ya era cable y entonces ya lo que tú consumías en youtube no eran programas completos pasaban pedacitos nada más no recuerdo haber visto programas completos cero control no sé si alcanzaste a ver el cero con este si era cero control sí 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 lo que acerca a ver pero igual lo vi muy poco creo que siento que duró muy poquito sí fíjate que algo muy padre de power of gamer y de cero control me gustaban mucho las intros siempre esa edición que le hacían sí de hecho la primera me emocionó muchísimo del power of porque tenía la intro de bueno la melodía de megaman de megaman 2 cuando va al castillo doctor willy este estaba retocadísima y todo en rock me acuerdo que yo igual dije yo ay ese sonido yo me lo recuerdo cuando rato a la no manche le dije yo sí es el de doctor willy dije yo y me acuerdo que hasta fui a buscarlo en youtube el megaman 2 nest willys y ya así será escena igual en cero control nada más que nunca adiviné la canción igual me gustaba mucho sí sí lo alcanzaba y estaba dentro y todo y rodríguez pero igual creo que casi como llegó se fue porque no no duró mucho al aire como dices tú ya es ahí sí el patrocinio y todas esas cuestiones y este y bueno y como nintendo tenía el a todas las compañías pues casi casi comiendo de la mano claro que vi varios comerciales desde de cómo se llama de aclame cuando estaba mortal kombat en aquel entonces muchas compañías pues ahí lanzaban sus productos y bueno y aquí pues hizo falta esa esa cuestión ahí ya no igual ya imagino ya es difícil ahorita con los derechos porque digo ser una tienda como este gamers que patrocinaba pues haber hablado con una compañía y pero bueno ya igual son otros tiempos y es que también igual y hay mucha ya había coche ya hay competencia y ya están youtubers ya había otros programas igual por ahí y etcétera no entonces también es igual lo que tenía es que eso es lo que tiene cero control y para open gamers tenía una esencia de una esencia que no que no se veía en otros programas de por ejemplo como de atomics como de gamers como de bar que generales y esa tiene una esencia muy muy diferente y su propia forma yo digo de darte a conocer las notas de videojuegos que yo creo que es algo que enganchaba a la gente no porque tiene una esencia y no sé si estaban muy muy apegados a nintendo mania pero tenía algo que tú decías no es que aquí es diferente a verlo en otro lugar pero si había un ya muchos programas en esa época este y sigue habiendo varios programas por ahí que han salido y otros que se han mantenido pues ya no esté en un programa en televisión en esta época así al ser súper caro no más si no tienes patrocinadores que te refleja una buena lana pues está cañón luego ya de ahí llega la noticia no de que va a salir un por un canal un canal de anime de videojuegos no para la cultura geek y no sé que este beat me andale beat me empezamos a ver los promos y empezamos a ver esto empezamos al otro y decir ahora de otra vez va a regresar el bus no y con otros programas y levantando sus dos programas retro no que era este game volución y el otro era este otro game retro game el retro game pues él era el que salía no salía hablando algún de algún de algún tipo por ejemplo un niño hablando de un castelvania un ninja gaiden y desglosando un poquito la historia del juego contando anécdotas acerca de lo que él había vivido en torno al juego después empezó a tener invitados me parece que ya era ya era gente del medio de youtube que empezó a invitar y para conversar con ellos este canal es especialistas yo creo que juegos retro y los empezó a invitar y estuvo y luego en la involución pues salía con el de hecho platicaban ya un aspecto un poco más técnico de los videojuegos recuerdo un programa que hablaban de metal gear y el hecho de poderse esconder y se de un andar de manera sigilosa cómo se llamaba eso como lo habían creado los motores gráficos como como había surgido desde desde la de la consola de 8 bits de nintendo hasta ahora entonces era profundizar un poco más a detalle en los videojuegos datos técnicos históricos los dos programas y sobre todo la involución ver la evolución del videojuego o del sistema de de animación o lo que utilizarán para crear todos sus movimientos desde los 8 bits entonces este fue interesante también no pero pues ya ves que luego pues ya éste pasó lo que pasó se enfermó el bus y dejó de salir al aire luego regresó para hablar para el reencuentro de nintendo man y es decir programa lo especial baja el especial ya se veía ya se veía un poco este ya acabado acabado se veía mal dio y además este le funcionaba un pulmón pues si estuvo cañón no estuvo cañón porque pues tiene una enfermedad y se llama mesotelioma final el medicamento ya había estado bien porque al final pues un medicamento que leer un medicamento que pues le causó una alergia fuerte y creo que fue lo que ya de plano ya pudo seguir y así estuvo en beat me no sé ahora qué será de beat me yo no sé si el canal sigue si lo quitaron si desapareció ahí sigue ahí sigue ha habido muchos cambios bastantes ha tenido críticas más malas que buenas porque yo igual siento que igual para mí creo que llegó un poquito tarde el canal porque volvemos a lo mismo ya hay muchas cosas de entretenimiento ya hay mucho streaming ya youtube etcétera hasta facebook no y hasta facebook gaming entonces cómo se llama están metiendo cosas que ni al caso o sea al final sigue siendo de esta televisa y por ejemplo metieron unas películas hay de pero dices tú bueno no tiene nada que ver con lo que es el canal que era geek y bueno viene la pérdida de este señor igual muchos programas que están ahí contemplados eh también salieron se viene esto del covid la verdad ahorita de hecho ha visto algunos programas de donde sale de encho y siguen en streaming eh o sea la cuestión la situación está crítica entonces igual no le podemos exigir mucho un canal digo si estás viendo cómo está la situación entonces igual como que dices tú te digo llegó ya ya yo creo que ya cumplió un año eh y no hicieron mucho nada más hicieron un comercial ahí ponen al al final que en paz descanse y varios programas que estuvieron en ese momento y hasta ahí pues un homenaje prácticamente pero pues pero ahí ahí va de hecho ahorita pusieron las guerreras mágicas ahí por el canal y ahí van entre lo nuevo y lo retro eh quitando anime poniendo otros y pues ahí la llevan no eh ojalá esperemos que el próximo año o a finales de este año este lleguen con nueva energía renovada una reestructura muy bien y y y pues buenas vibras no para el 2022 realmente porque ya prácticamente este año ya está perdido sí eh ojalá la verdad que se desespere porque sí sí la verdad gente que lo critica lo he visto este bueno tú sabes que redes sociales pues es todo mundo avienta la piedra y y pues sí es algo es algo difícil no para sobre todo por una televisora que tiene que cumplir pero pues nunca ven los factores que están sucediendo o sea yo te lo digo por mi opinión porque le digo a la no es difícil como estamos diciendo si por media hora de un programa y tenían problemas o sea diseñar ya un canal o sea ya tener un canal sobre estos temas va a ser mucho más difícil sí sí sobre todo mantenerlo en el gusto de la gente no que tenga este exactamente que tenga audiencia pero yo creo que que también por ahí yo creo que también el canal puede llegar a tener potencial porque digo este han jalado gente de internet que le han dado programas donde ahí estaba la dani kino está pues estaba el dencho estaban otros por ahí que yo creo que si saben si saben por dónde llevar las cartas así se pone el asunto yo creo que por el canal puede pegar o sea puede pegar sí como pensando en renovar al 100% toda la programación y pensando también en que pues ahora todo es más es diferente quizás algunas cosas se mueven más rápido que otras y que el gusto y el amor por los juegos retros no no ha desaparecido yo creo que ha incrementado no el gusto y la búsqueda de todo eso y combinar las dos cosas y digo el canal se presta para mucho porque creo que tienen estructura que tienen infraestructura tienen la tecnología y creo que pueden tener el personal humano que saque adelante el canal pueden 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 llegar a ser un buen canal de cultura este de videojuegos y anime y todo eso creo que pueden llegar a ser de los mejores canales pero también está que le echen ganas también ellos y que y que tengan una visión un poco más allá y tratar de renovar lo que se pueda y decir bueno que están ofreciendo hoy en internet y que están ofreciendo unas televisoras de méxico y si no hay hay que hacerlo hay que hacerlo diferente no y de hecho hablando hay por tv azteca hay un programa igual los otros regresó los sábados como nueva temporada se llama game central así lo pueden buscar por youtube sí sí bueno este antes de power of gamers yo veía estos chicos están igual empezando y si me gustó y todo el rollo y ahí ya avanzó no ahorita hubo un cambio igual se le vino muy fuerte la crítica yo igual así como que estoy porque ya igual como dices tú ya pues ya no es mi ya no es mi etapa dices tú de esta gente porque ya ahorita los conductores son dos youtubers y yo te lo puedo decir pues los ubiqué porque los invitaron en beat me o sea si los hubieran llevado en ese momento sin haber visto el canal este que te comenté hace rato ni supieron ni quiénes son esos y eso es donde los sacaron sí pero como una vez ese es otro programa muy padre en beat me que igual me gustaría que lo regresaran pero se vino toda esta situación este no me acuerdo cómo se llamaba pero era de debates y había un paneles de expertos y hablaban de cierto tema y en ese ahí llamaron de youtubers contra personas que que estaban como tipo gurro de y después pero invitaron a den show y a otros de como es cierto yo estuve siempre en la televisión y pues resulta que casi es más popular el de youtube no y ahí fue el debate estuvo muy padre que te digo igual me gustaría que regresara de hecho te recuerdo un momento a nino canón a bueno entonces por eso yo la veía y no me la perdí y me acuerdo que hasta la volví a ver otra los fines de semana de repetición porque me encantaba y decía yo este es como nino canón porque luego hubiera un momento que explotaba uno igual yo hasta me daba coraje y empezamos los guamazos como nino canón y abuelas sillas bueno no hay no bueno que entonces era un show se permitía era un show y se permitía entonces te digo si no es por este canal yo no conozco estos dos chicos que te están llevando este programa y ahí va ahí la llevan y si como dices tú hay gente que las critica y hay gente que las ama pero pues como dices tú bueno son sus fans y ya se está yendo por ese ese canal bueno este programa a ver cómo le va con estos dos muchachos sí porque me acuerdo la temporada que me acuerdo que ese programa empezó con un chavo dos chaves una una agüerita y no como se llamaba y la otra se van paulina postos navarro me parece yo la sí yo la sigo y así para la siguen en instagram porque desde que la vi en el programa me encantó esa mujer y éste y me gusta es porque me empezaba a empezar a empezar a empezar a ver porque las dos me gustaban bastante las dos chavos pero me cayó mejor ella y ella me cayó mejor y este un poquito más entradita pero le esté lo que me agradó es que fueron sinceras dijeron chicos nosotros no sabemos mucho mucho de videojuegos estamos aprendiendo y nos gustan los videojuegos pero queremos decirle de que estamos aprendiendo sobre el tema y ustedes se van a dar cuenta y es cierto te dabas cuenta de que casi no sabían de videojuegos pero lo intentaban y le hacían su chama no exploraban los videojuegos ya te daban su opinión y también salía este punto de un chavo buenito montón que también ha salido de vasteca en la tecnología y también ya sale entonces éste también me gusta mucho la información de él de hecho lo sigo viendo en 10 y lo sigo viendo en porque en toquen podcast con del show y ahí también sale él este la sección de la sección de toquen podcast clásico que le llaman pero la neta si lo vi lo vi lo que a mí me convenció de ver ese programa porque era nuevo lo pasaban en televisión abierta y porque la chava fueron muy sinceras desde el principio entonces creo que eso te les dio credibilidad o sea les dio empatía también con el espectador y de y lugar de recibir críticas a esa hija no sabe o esto el otro como que dijeron ahí vamos a evitar las críticas y de una vez decimos que estamos sin decir la verdad no y entonces creo que esa fue una parte que les ayudó muchísimo a ellas también en cuanto a la presión de videojuegos porque yo la seguía las dos en instagram y nunca las vi con una consola de videojuegos nunca ni con un control final ni siquiera jugando a la primera chica que se fue sol sol de hecho sol porque me acuerdo que ya sé que era actriz y de acuerdo de ahí me acuerdo que en un programa ese de en la mañana de esa matutina de la mañana no me acuerdo que se llama el programa de la mañana te vas de acá y ahí salió ella y iba a participar en ese programa de canto entonces dices tú ah ok dije yo ya sé por qué se salió el programa si ya realmente sí y este y una vez dijo que iba a estar en teatro que iba a trabajar con no sé quién y ya o sea ya dices tú bueno este es su sí es actriz y cantante creo actriz y cantante exacto entonces como actriz pues tienes que empezar en algo pero estaba padre decían bien la chamba pues sí y aparte me gusta mucho la escenografía también escenografía de que también me gustaba mucho fíjate como que tenía algo como lo de gus rodríguez en internet manía sí como que porque hasta tenían unas sillitas de cuadritos de como fueran los cubos de mario bros si tiene una maquinita de abriguitos una maquinita y estoy una de una de una este y un refri de refrescos patrocinaba red bull hemos tenido buenos programas yo creo que hemos tenido buenos programas que han tenido quizás el potencial de crecer mucho pero que no lo han desarrollado yo creo pero creo que desde nintendo manía para acá este pues fue como decir algan pongan la mirada en los videojuegos y miren se puede hacer un programa de videojuegos en televisión abierta y la gente lo va a ver la gente lo va a consumir porque ya tienen un nicho tiene un este un un target este específico y esa gente a consumirlo lo va a consumir y si así como hay gente que te consume de programas de especialistas de fútbol que se sientan en la mesa como debatiendo la tercera guerra mundial pues también de videojuegos también de videojuegos entonces este para todo y público eso claro y como que a partir de ahí dijeron ahora le vamos y ya empezaron a salir programas y programas y programas porque de hecho igual hay como ese estudio de deportes igual tenía uno de ellos te digo hay mucho que explotar se vino esto y te digo esperemos que inicien con un 2021 muy bien porque están los eSports pegando bastante así que por cierto este el hijo de gus rodríguez creo que estaba llevando a cabo esa cuestión no creo que andaba aterrizando el proyecto para tener una liga mexicana de eSports creo que creo que estaba exactamente y no sé qué otro juego por ahí fifa creo que era fifa pero ella andaba trabajando en ese proyecto y ahorita que me acuerdo es igual este warner brothers bueno netherlands el de mortal combat este cuando hizo un evento exclusivo ahí ahí me acuerdo que esta niña pao del otro programa fue para allá es como te digo o sea hay mercado y hay eventos aunque sea pequeños digo porque mortal combat ya para un nicho ya de mercado así y es más por ella conocí que resulta que una de las una chica que la estoy siguiendo por por facebook precisamente pero creo que está más en instagram voy a tener que abrir instagram porque resulta que es una está en el top 10 de las mejores este jugadores de mortal kombat aquel entonces el 11 todo en el 10 entonces y está cañón de esto oye qué bueno que una chava sepa jugar mortal kombat y está en el top llama la atención llama la atención pues sí llamó la atención pero buena de ellos pero ese tema por ese tema de las movie streamers va a ser para un próximo podcast pero bueno ha habido muchos cambios igual también recomiendo muchísimo este el que pasan en la medianoche allá con gamertag gamertag ándale gamertag porque tiene el hashtag y eso es igual yo me acuerdo que yo los veía empezó ese es precisamente ese canal 3 ah pues se inició el canal 3 no sé que ese de dónde viene ese canal no sé si es independiente de televisión de azteca no lo sé imagen imagen televisión entonces empezó con una pequeña barra de de programas pasaban uno de otaku uno de no sé qué caramba y ahí estaba ese media hora de de cómo se llama de este gamertag me imagino como todo como programa piloto pega más este y pero por el tema que a veces manejan y sobre todo este pues igual a veces este se les salen algunas palabras nos mandaron a la medianoche y les aumentaron de una hora hasta ahorita se ventan una hora y media entonces digo está muy padre también el programita a pesar de todo porque siempre sacan tops porque como manejan de todo desde ánimes de tecnología desde el importante los videojuegos hasta de los móviles entonces si abarcan bastante en esa hora y media que pasan por una vez por la semana a la semana y ya ves ya tiene cinco años ese ese programa sí este sí lo llegué a ver en televisión abierta pero lo he consumido más por youtube porque es que tiene exacto sí en su canal en youtube también pues así está la cosa bueno bueno ándale gracias por haber visto este podcast gracias por haber escuchado ese podcast si no estás esté consumiendo desde ancho punto de fm y spotify y gracias a los que nos vieron una solución a través de youtube y facebook algo que quieras agregar mi estimado daniel así es pero fíjate que quedó ad hoc este programa porque precisamente creo que ayer o antier 22 21 de junio por ahí en cero control porque sigue se siguen estremeando cumplió 20 años fíjate 20 años precisamente el programa de nintendomanía de haber existido su última emisión ahí lo subió él y subió unas imágenes pues muy padre no imagínate 20 años se dicen fácil pero guau o sea es bastante 20 años que agotó pues desde que terminó aquel el 2000 si es cierto ya estamos en el 2020 y hace último despido y pues sí estuvo ad hoc lo habíamos hecho casi un homenaje pues al señor bus rodríguez le agradecemos muchísimo en donde quiera que esté que si descanse en paz y pues siempre lo vamos a recordar sea sea en la revista y en sea en todo lo toda la información que nos dio los programas y claro y todo lo que conformaron la revista por no más él no como ya estuvo todo el equipo de tierra todo el equipo de trabajo pero sí sin duda alguna él fue el que se aventó el como que como dicen acá no se aventó el camarón no porque no tenía nadie nadie de fe de una revista como lo como mencionaba él no que todo empezó por una hoja tamaño carta y luego cambiaron de oficio y al rato pues oye vamos a una revista pues vamos claro creo que trabajan para seíto no me parece empieza todo sí ándale no y la revista como dice él no era 100% o sea que lo imprimieran en méxico todavía fíjate lo mandaban a chile allá en chile se imprimía y regresaba manera de gastar sí que otro lo imprimiera te imaginas o sea es algo increíble pues que no 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 producíamos acá nosotros hasta que ya empezaron no para bajar los costos pero sí no 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 se pasan o sea muchas cosas es como estos dos factores que uno no ve pero con el tiempo él mismo va mencionando poco a poco y también es como lo que está sucediendo con el programa de beat me esperemos que te digo tenga esperanza y que salgamos todos los proyectos porque todos estamos igual como tú lo mencionaste cabo tus proyectos los míos de todos este se pausaron sí pero pues lo importante es la salud sí 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 sin salud no hacemos nada y bueno exactamente no y pues te vuelvo a agradecer muchísimo ya igual como nosotros ya este podcast por esta pandemia ya no te he visto más ya por youtube cuando te veía yo en persona sí y pues bueno ya seguirle a los siguientes temas y ahí estaremos muchísimas gracias soy dani vemos de spotaco tv no nos olvide vernos este sábado a las cinco y media gracias van a nos vemos próximamente hasta luego bye